En que las validaciones las estamos haciendo de manera manual, hardcode dentro de nuestro código y hoy vamos a empezar a ver cómo hacer funcionar un poco MySQL a través de PHP. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crearnos una pequeña tabla en una base de datos, le vamos a introducir un par de registros y a partir de ahí vamos a seguir los cinco pasos que os comenté ayer en las transparencias. Donde veremos cómo podemos conectarnos a las bases de datos a través de PHP. Bien, como vimos los cinco pasos que tenemos que seguir son los que tenéis ahí. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crearnos una tabla dentro de una base de datos que se va a llamar usuarios y que va a disponer de tres campos. El primero, el identificador que va a ser autoincremental, que no vamos a generar nosotros. En otro de los campos va a ser el nombre con el que el usuario se va a loguear. Y el tercero va a ser el password. Bien, en una primera instancia vamos a utilizar los passwords en claro, tal y como vimos ayer. Y justo después de ver que esto funciona, vamos a empezar a utilizar algún algoritmo de hashing como MD5, SHA1 o alguno de estos. Ya os comentaré las limitaciones que tienen en este momento esos algoritmos para ser utilizados en sistemas reales. Bien, pues lo que os voy a enseñar es... Tenemos... Lo siento, pero esto está bastante mal hoy. Tenemos que crearnos una tabla, ¿vale? Yo ya la he creado. Me voy a conectar al servidor de MySQL que tenemos en este ordenador. Recordemos que tengamos el servidor web con Apache en este ordenador no implica que siempre la base de datos tenga que estar localmente en ese mismo ordenador. Cuando tengamos sistemas más grandes, normalmente tendremos un servidor de base de datos por un lado y un servidor web por otro. Ahora, cuando veamos cómo nos vamos a conectar, veremos que le vamos a dar la dirección IP del servidor al que nos vamos a conectar. Bien, nos conectamos al MySQL. Aquí tenemos las bases de datos. He creado una base de datos prueba. Vamos a utilizarla. Y he creado dos diferentes tablas, usuarios y usuarios 2, para hacer diferentes pruebas, ¿vale? Esta ha sido la primera prueba que he hecho esta mañana, ¿vale? Y como veis, tenemos el nombre y una clave que no se entiende muy bien lo que es, ¿vale? Vale, pues de momento lo que vamos a hacer es, vamos a vaciar esta tabla y vamos a rellenarla con algún valor que podamos hacer nosotros pruebas, ¿vale? Sin que la clave esté así cifrada. Gracias. 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 Bien, tenemos la tabla vacía y vamos a rellenarla con un usuario, ¿vale? Que va a ser Jaime Jaime. Bien, vemos que ya tenemos un usuario creado con identificador número 5 y que su nombre y su clave son esos, ¿vale? Ya tenemos preparado la base de datos en la que no nos vamos a meter en profundidad en el curso para poder acceder desde fuera. Ahora vamos a tener que programar nuestro código PHP para que se conecte a esta base de datos y poder comprobar si ese usuario existe y dejarlo pasar o no, ¿vale? Una vez hayamos visto esto, aunque parezca muy simple, que es solamente para el logueo, vamos a poder ampliar este tipo de selecciones para mañana poder ver las consultas de los catálogos de las mesas de manera muy sencilla, ¿vale? Así que simplemente con ver este tipo de selección veremos que mañana podemos hacer listados de productos rápidamente. ¿Dónde tenemos que hacer la conexión a la base de datos para hacer una comprobación en tiempo real sobre esa base de datos de los usuarios? Pues bien, aquí estamos, hasta este momento, poniéndonos un determinado nombre y clave donde le dejamos acceder o no. Bien, pues aquí es justo donde vamos a sustituir este código rudimentario y vamos a hacer una conexión, nuestra primera conexión a la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos. Es el punto número uno, ¿vale? Conectar a la base de datos con MySQL Connect. ¿Vale? Bien, ya tenemos hecho la conexión. Y la conexión queda guardada dentro de una variable, ¿vale? Esto es obligatorio porque vamos a tener... Vale, el primer IF que hay es un pequeño truco para forzar que el identificador de sesión se regenere una vez que has hecho el logout y vuelves a logout y vuelves a logout en el mismo ordenador, en el mismo navegador, sin haberlo cerrado, incluido en determinados navegadores la misma pestaña. Puesto que si hacemos logout y salimos y volvemos a entrar en ese mismo navegador, puesto que el proceso no se ha cerrado, nos va a dar el mismo identificador de sesión. Y eso, pues, puesto que tiene que ser un identificador de sesión único, no queremos que me vuelva a dar el mismo. Simplemente es, en determinadas aplicaciones querremos siempre tener identificadores de sesión diferentes. Pues, en cualquier cosa de compañía de vuelos de esta, donde quieras pedir billetes, si vas a tener billetes almacenados de sesiones anteriores, no quieres que el usuario, si ha salido y ha vuelto a entrar, le vuelva a aparecer lo anterior, ¿vale? Entonces, el identificador de sesión, estamos forzando ahí que se regenere. Muy pocas veces veréis esta línea de código en otros sitios, pero a mí me gusta ponerla. No es necesaria, ¿vale? Bien. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es seleccionar la base de datos contra la que queremos hacer la consulta. En este caso, la base de datos era prueba. Bien, le decimos, a través de esta conexión, utiliza la base de datos prueba, si habéis visto en la consola, he dicho use prueba, ¿vale? Para realizar la consulta. Vamos a prepararnos a hacer la consulta. ¿Qué consulta vamos a querer hacer para comprobar si un usuario existe o no dentro de esa base de datos? ¿Qué consulta vamos a tener que hacer para comprobar si un usuario existe o no dentro de esa base de datos? Bien, si no me he dejado ninguna comilla por ahí en medio, esto debería ser así. Voy a intentar agrandar un poco el tamaño de la letra. Bien, pues ahí tenemos la consulta sencilla, donde le decimos, busca dentro de la tabla de usuarios aquel que cumpla el nombre y la clave en el mismo registro, ¿vale? Bien, una vez esta consulta hayamos hecho que se ejecute, ¿qué va a devolver el result set? Pues debería devolvernos al menos un único registro, ¿vale? De hecho, debería devolvernos solo uno, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar? Recordemos que habíamos visto que existe una función que se llama MySQL NumRows que te devuelve el número de filas que te devuelves a consulta. ¿Para qué vamos a dedicarnos a hacer un fecha-ray, comprobar, nada? Simplemente con comprobar que el número de rows sea mayor que cero, sabremos que ese usuario está correctamente registrado en nuestra página. ¿Vale? ¿Queda claro esto? Vamos a hacer esta misma consulta en la base de datos. Fijaos que esta es la consulta que estoy programando en PHP, ¿vale? ¿Y qué devuelve? Devuelve todo esto. Pero MySQL NumRows solamente nos interesa esto. Después compararé numéricamente y diré, si el número de rows es mayor que cero, entonces sé que ha habido alguien que cumple el criterio de tener el nombre correcto y el password correcto. Ya está. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es la query, ¿vale? Vamos a hacer la consulta en sí. En este momento se acaba de ejecutar esa petición a la base de datos y se va a ver devuelto en esta variable result, ¿vale? El result set. Y ahora haremos la comparación de MySQL NumRows para comprobar si es mayor que cero, ¿vale? Fijaos qué sencillo. Si el número de rows es mayor que cero, entonces lo considero logueado. Si no, no. ¿Vale? Grita. Vale. ¿Estuviste en la clase de ayer o antes de ayer? Vale. Tal y como insistí el primer y el segundo día, esto es código que es educativo en este instante. Lo siguiente que tengo que explicar es que las cosas no se pasan por GET, que las claves no se pasan en claro y que tenemos que hacer una limpieza de lo que ha introducido el usuario, ¿vale? Para evitar precisamente el SQL Injection. Está en la siguiente transparencia, pero no quiero mezclar conceptos. Primero conectemos a la base de datos, entendamos cómo nos conectamos y después hacemos el escapado de caracteres. Muy buen apunte de todas maneras, pero en cualquier caso vamos paso a paso, ¿vale? Si alguien ve algún tipo de error, pues que me lo diga. Vamos a comprobar que esto funciona, ¿vale? Falta una cosa. ¿Qué cosa creéis que falta? Ya hemos acabado nuestra consulta de base de datos, la cerramos, ¿vale? ¡1,2,3,4,3,4,4,4? ¿Как me quedo? ¡4,4,5,0! Bien, como veis ha funcionado, ha hecho la consulta a la base de datos y me ha dejado entrar, ¿vale? Vamos a hacer un logout y vamos a intentar poner un usuario o una clave errónea para ver si realmente el sistema está funcionando correctamente. ¿Vale? ¿Veis que funciona? Vale. Tenemos ya hecha nuestra primera consulta a base de datos. Pero, tal y como os comenté ayer, además me comentó después una compañera vuestra, si cogemos y consiguen hacernos un SQL Injection, como acaba de comentar vuestro compañero, van a poder acceder a visualizar, modificar o incluso hacer un drop de todos estos datos, ¿vale? Tener una base de datos con las claves en claro no es lo que debemos hacer. Deberíamos molestarnos en hacer algo para que si un usuario malintencionado o alguien dentro de nuestra empresa o lo que sea tiene acceso a esta base de datos, no vea las claves de todas estas personas. Y no os penséis que esto es una cosa que se ve rara a veces. Hay instituciones bien gordas que tienen datos de miles y miles de personas así, ¿vale? Al menos hasta hace poquillo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a olvidarnos de esta clave, ¿vale? Y vamos a guardarla de alguna manera hasheada. Bien, sobre los algoritmos de hashing voy a invertir unos minutillos en verlos, ¿vale? Algunos, hasta hace relativamente poco, el algoritmo de hashing MD5 se considera relativamente seguro pues porque se supone que tú de un hash no puedes obtener el contenido inicial porque siempre es un resumen. Hash es un resumen. Entonces, puedes tener una ISO de 700 megas que te hará un hash de la misma longitud que hacer el hash de estas cinco letras, ¿vale? Sin embargo, por debilidades estructurales que tiene el algoritmo, ya existen desde hace bastante tiempo diccionarios completos donde la gente puede, simplemente viendo un hash, obtener cuál es una de las posibles palabras que pueden generar ese hash. Entonces, yo recomendaría que dejarais de utilizar MD5 para vuestras aplicaciones y empecéis a utilizar otra cosa. Bien, ese SHA1 es otro algoritmo de hash que está basado en MD5 y que por lo tanto tiene la misma debilidad estructural y que es cuestión de tiempo que acaben reventándolo en medio año, un año, no tardar tampoco mucho más. O al menos hasta donde yo sé, no sé si lo han hecho ya. Si queréis hacer hashing, yo qué sé, algo relativamente fuerte y esas funciones también las tenéis dentro de las funciones de PHP, dentro de las funciones de SSL, podéis utilizar SHA512, por ejemplo, ¿vale? Eso a día de hoy se considera algo seguro por los próximos años. Vamos a hacer que ahora nuestras claves no queden guardadas en claro, ¿vale? Bien, volvemos a tener nuestro listado de usuarios vacío. Vamos a rellenarlo, pero con la clave de manera diferente. ¿Veis cuando he introducido estos datos antes totalmente en claro? Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar algo tan sencillo como decirle, no guardes Jaime en claro, hazle un hash a estas letras, ¿vale? Si ahora hacemos un select, veremos que ya no queda guardado en claro, ¿vale? Ya estamos poniéndolo un poco más difícil a la hora de trabajar. Sin embargo, acabamos de romper la manera de funcionar nuestro programa. Nuestro programa ahora mismo, si yo ahora intento meter Jaime, Jaime, no va a funcionar. La razón, bueno, sencilla. Si os fijáis, yo estoy leyendo por get los parámetros user y pass que me ha introducido el usuario. Lo estoy guardando en unas variables y esas variables se están metiendo aquí, en concreto la de pass. Claro, si me hace un select de la tabla usuarios donde nombre sea Jaime y pass sea Jaime, obviamente no está cumpliendo. El nombre sea Jaime y pass sea Jaime, esto no cumple, no me devuelve ninguna row, cero, y entonces no me deja pasar. ¿Cómo utilizamos las funciones de PHP de hashing? Pues igual de sencillo que lo que acabáis de ver que lo he utilizado en la consola de MySQL, lo utilizamos dentro de PHP, ¿vale? Tan sencillo como eso. En realidad, lo que estáis viendo es una llamada a una función que se llama SHA1, ¿vale? Estamos pasándolo como argumento la password que ha introducido el usuario y lo estamos concatenando ahí, ¿vale? Vamos a comprobar que esto funciona y si queréis, aunque dará un error, podemos hacer un eco. Esto va a dar un error por lo siguiente, ¿vale? Bueno, da igual, lo vemos. Fijaos la consulta que estoy intentando hacer contra la base de datos. Veis que ya no estoy poniendo aquí Jaime directamente. Directamente estoy pasándole ya con lo que tiene que comparar. Si nos fijamos en las primeras letras, por ejemplo, F10, ¿vale? Veremos que es correcto y que por lo tanto nos va a dejar pasar. Bien, como ya os había avisado, esto no iba a funcionar correctamente porque se va a quejar de qué. ¿Qué vimos en la primera y en la segunda clase que debíamos evitar siempre? No debemos utilizar y crear las sesiones y veremos hoy también las cookies habiendo sacado ya información por pantalla, puesto que tanto las sesiones como las cookies van a trabajar en los envíos de HTTP en las headers, ¿vale? Que es lo primero que se envía. Si sacamos información, las headers ya se han enviado y no va a funcionar. De hecho, ya te lo hice aquí. Headers already sent by, bla, bla, bla. Entonces, simplemente si ahora quito el eco que hemos utilizado para hacer un poquito de bugging, pues ya todo funcionará. ¿Veis? Bien, hemos dotado de un poquito más de seguridad a nuestra aplicación, ¿vale? ¿Tenéis dudas hasta el momento? ¿Veis? ¿Ninguna? Vale. Os quería comentar, vamos a hacer un inciso y seguimos después con más cosas programando, ¿vale? Documentación sobre PHP, ¿vale? La página oficial php.net tiene una documentación extensísima. Es muy buena, ¿vale? Y además bastante clara. Después, por otro lado, os voy a recomendar un libro que tengo aquí. Está en inglés, pero es un libro muy, muy, muy didáctico. Empieza, pues, prácticamente como estoy intentando seguirlo yo en el curso. Empieza por cosas que funcionan, pero no son como se deben de hacer y pasas de novato, entre comillas, y se supone que cuando acabas el libro, pues, tienes ya todo lo necesario para, pues, bueno, hacer aplicaciones un poquito más robustas, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que este es uno de los libros que yo recomiendo. Si estáis interesados y no lo encontraréis por ahí, pues, bueno, luego podéis venir a pedírmelo y ya está, ¿vale? Este, tiene de todo, si os fijáis, tiene 37 capítulos y trata cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Incluido, pues, estoy viendo por aquí que había leído el edad, ¿sabes? O sea, tiene de todo lo que se os ocurra, lo tenéis. Bien. Vamos a ver ahora, tal y como os dije, íbamos a ver en los primeros 20 minutos del curso, íbamos a ver un acceso a base de datos sencillito, ¿vale? Mañana ya veremos cómo se asegura todo esto y haremos algo más complicado. Pero hoy lo que sí que me gustaría comentaros es cómo funcionan las cookies, ¿vale? Porque es algo también muy utilizado y que realmente creo que merece la pena que hagamos en el curso. Y después ya veremos que podemos aplicar todo esto en una única aplicación, todo junto, sesiones, cookies, etcétera, ¿vale? Bien. Antes de que miréis la definición, ¿qué me sabe decir lo que es una cookie? Venga, animaos. Es información que almacena el cliente, ¿vale? En concreto, el navegador almacena determinada información, normalmente suele ser poquita, ¿vale? Que ha sido enviada por el servidor, ¿vale? Ha sido a petición del servidor que el cliente ha guardado determinada información durante determinado tiempo, ¿vale? Vamos a ver la definición que tengo aquí preparada. Una cookie es un fragmento de información que se almacena en el disco del visitante, ¿vale? Se almacena, pues, en el navegador, en el disco, ¿vale? De una determinada página web, una cookie solamente puede ser consultada después, en el futuro, por el mismo dominio que la ha enviado, ¿vale? A través del navegador, a petición del servidor o lo que ponga ahí, del servidor de la página, ¿vale? Después, una cookie, una vez la hayamos recibido nosotros, ¿eso de qué sirve? Pues eso lo va a utilizar después el servidor en el futuro para modificar su comportamiento para con nosotros, ¿vale? Entonces, la información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. Bien. Usos que puede tener, por ejemplo, las cookies, que hayáis visto que se utilizan. Para el tema de recordar contraseña, por ejemplo, muchas veces tenemos el botoncito de recordar contraseña. ¿Eso qué hace? Bueno, esto se puede implementar de diferentes maneras, pero una de las maneras es tan sencilla como guardar en una cookie, en tu navegador, tu nombre de usuario y la password, por supuesto, hasheada. De tal manera que si alguien llega a tu navegador ahora y abre las cookies, no va a haber la clave en claro, pero una vez tú vayas a acceder a la misma página de siempre, lo primero que se va a hacer, una vez yo accedo a una determinada página, si de esa página yo tengo cookies, esa cookie se envía. El servidor siempre va a recibir las cookies una vez yo tenga alguna guardada en mi cliente. ¿Vale? Perdón, en mi cliente. Entonces, para, digamos, para volver a explicar esto de manera concisa y correcta. Si a mí un servidor me envía una cookie, yo la voy a guardar ahí. ¿Vale? Sin yo tener que interaccionar de ninguna manera. Eso va a estar ahí guardado y cuando yo vuelva a visitar esa página, esa cookie se va a enviar sin yo decir nada. Siempre que yo visite un determinado dominio del que yo tenga cookie, esa cookie se envía. Esa o múltiples. ¿Vale? Puedo tener varias. ¿Vale? ¿Qué hará el servidor una vez yo le digo recordar contraseña? Pues, el servidor dirá, ¿me ha marcado recordar contraseña? Sí. Vale, pues le envío una cookie con nombre de usuario Jaime y la clave, toda la ristra que hemos visto. Quedará guardado en mi navegador. Y yo, cuando venga dentro de una semana y vaya a acceder a Gmail, directamente lo que se va a hacer es, se va a enviar esa cookie, el servidor va a recibir la cookie, va a leerla, va a decir, va a hacer un acceso a base de datos, va a comprobar que esa cookie coincide y ya no me va a preguntar nombre y password, directamente me va a llevar ya a mi menú de inicio. ¿Vale? El ejemplo que vamos a hacer hoy sobre cookies, ¿vale? Que es un poquito más sencillo, es, ¿habéis visto las páginas que te dicen la última actividad que se hizo fue tal día a tal hora? ¿Vale? Eso queda guardado también en forma de cookie dentro de nuestro navegador, ¿vale? Bueno, se puede hacer de otras maneras, lo puede guardar el servidor también. Pero uno de los usos que puede tener la cookie es, yo estoy navegando y acabo de navegar desde esa página hoy a las 10 y 35. Cuando entre dentro de una semana, me dirá, bienvenido Pepito, y me dirá, tu última actividad fue tal día a tal hora. ¿Vale? Y eso lo voy a tener guardado ya en forma de cookie en mi navegador. ¿Vale? Y ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora mismo después de que explique un poquito cómo programar cookies en PHP. Bien. Recordemos que en sesiones necesitamos, pues digamos, tres fases diferentes. Las cookies es aún más sencillo. Podemos crear y enviar una cookie, ¿vale? De la siguiente manera. Set cookie, ¿vale? Nombre de la cookie, contenido de la cookie y esto que ahora mismo no tenemos muy claro qué significa. ¿Vale? Cuidado porque cuando estamos diciendo enviar, recordemos que ahora nosotros no somos el cliente, somos el servidor. Estamos programando la parte de servidor. Entonces, cuando decimos que estamos creando y enviando una cookie, somos nosotros servidor el que estamos creando esa cookie y la estamos enviando al cliente. ¿Vale? El cliente no tiene ninguna manera de decir envío, no envío. No hay manera. Eso siempre que visite yo ese dominio, el servidor lo va a recibir. ¿Vale? Bien. Entonces, simplemente clarificar que crear y enviar cookie lo estamos haciendo nosotros en la parte del servidor. Bien. Pues tan sencillo como esta línea, ¿vale? En una sola línea la tenemos. Nombre de la cookie, ¿vale? Pues en este caso le llamamos user. El contenido que va a ser Jaime, ¿vale? Y esto es el tiempo de expiración. El tiempo de expiración en segundos. Y además en formato timestamp de Unix, ¿vale? Entonces, lo que le estoy diciendo es que esta cookie dentro de una hora el navegador la va a desechar por completo. Ya no va a funcionar. Habéis visto que en determinadas páginas te dicen recordar clave durante 15 días. O este, un carrito de la compra o lo que sea, que dura durante, que durará X horas. Pues bien, se hace con esto, ¿vale? Se le dice cuánto tiempo esa cookie va a permanecer en el lado del cliente. A partir de ese momento será desechada y nunca más la recibirá el servidor. Bien, luego nos creamos alguna funcióncita para poder decirle el número de días o horas, ¿vale? Y no tener que estar calculando el número de segundos de cada cosa, ¿vale? Bien, esto por aquí. Y el borrado de una cookie es aún más sencillo. ¿Cuándo se hace el borrado de una cookie? Es posible que nosotros, en el lado del servidor, le queramos decir al cliente, oye, borra todas las cookies que tengas de mi dominio. Puedo coger y decirle, hago un set cookie del mismo, del nombre que tiene la cookie que quiero borrar y le pongo un tiempo en el pasado. Una vez tenemos un tiempo en el pasado, ¿qué va a pasar cuando reciba esa cookie el cliente? Él siempre va a estar comprobando si el tiempo actual hace que sea válida o no una determinada cookie. Puesto que estoy poniendo un tiempo en el pasado, rápidamente va a ser desechado porque esa cookie ya ha expirado, ¿vale? No existe ninguna otra manera de borrar una cookie con un comando en sí. Simplemente actualizamos, hacemos una actualización de la cookie con un tiempo en el pasado. Vale, aquí no está puesto, pero si queremos que el servidor actualice una cookie que ya está, como podéis comprender, hacemos exactamente lo mismo, un set cookie y le cambiamos el valor aquí. ¿Vale? No se ve muy bien, ¿no? Vale, si queremos actualizar una determinada cookie, pues podemos ponerle el valor que queramos y ya está. Pues bien, tan sencillo como esto, las cookies son. ¿Vale? Definición, ¿vale? Y vamos a ver el uso de una cookie. Bien. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros las cookies que están en el cliente y que se nos va a enviar cada vez que nos haga una petición? ¿Vale? Cada vez que se nos... Bien. Cada vez que nosotros estemos, queramos comprobar una determinada cookie, vamos a utilizar, igual que hacíamos con sesiones, dólar guión bajo sesión, pues vamos a utilizar exactamente la misma nomenclatura, pero con dólar guión bajo cookie. ¿Vale? Con eso, yo voy a poder acceder a la cookie que él ya me ha enviado una vez me ha hecho la petición. ¿Vale? Las cookies ya están enviadas, yo siempre las recibo. Otra cosa es que yo las use o no las use. ¿Vale? Esto por aquí. Y después, si estamos programando, muchas veces vamos a querer poder visualizar todas las cookies que nos están enviando o que el cliente tiene almacenado en su navegador. ¿Vale? Para ver todas las cookies, simplemente de esta forma que veis en esta línea, imprimimos todas ellas. ¿Vale? Bien. Pues aquí veis un ejemplo donde estamos haciendo uso de una cookie. El cliente tiene guardado en su navegador la cookie que tiene nombre user y que tiene guardado su nombre. ¿Vale? En la primera línea le decimos, si existe la cookie user, entonces le dices hola y su nombre. Y si no, le ponemos hola invitado. ¿Vale? Bien. Pues ya hemos visto toda la teoría de cookies. Vamos a coger y vamos a programar esto para tener ya esta otra vía abierta a lo que queramos hacer mañana. ¿Vale? Bien, también es cierto que debemos arreglar un poco todo esto. ¿Vale? Fijaos que cada vez que queramos hacer una conexión a base de datos, vamos a tener que repetir estas líneas. Normalmente, esto se mete como función auxiliar. ¿Vale? Y le podemos llamar... Bien. Esto ya lo hemos dejado un poco mejor. Nos conectamos a la base de datos. Hacemos todo esto. Vale. Vamos a introducir las cookies. Bien. Vamos a crearnos una función que se llame visitas o algo así, donde me muestre la última vez que hubo actividad por parte de un determinado usuario. Gracias. Gracias. Y ahora veremos cómo en el navegador queda registrado todo esto. Podemos en el navegador, Firefox o cualquier otro, siempre tiene la opción de visualizar cookies y podremos ver cómo la primera vez el servidor está enviando esa cookie y queda guardada. ¿Vale? Y por cuánto tiempo. Gracias. 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 Habríamos ahorrado bastante tiempo. Bien, cuidado porque recordemos que nosotros como servidor para enviar una determinada cookie al cliente no hemos podido sacar nada por pantalla. Así que este eco no puede estar delante ni tampoco podemos hacer esto detrás porque si no me sacaría que mi última actividad es en este instante. Así que esto se tiene que hacer así. Gracias. Bien, aquí me he creado una pequeña función auxiliar donde le digo que la cookie va a ser válida durante una única semana. Entonces, como se tiene que pasar en segundos y no me apetece estar poniendo esto todas las veces y sumándole el tiempo actual, lo hago en una función aparte. Lo pongo en la sección de funciones auxiliares y ahora desde menú 1, bueno, todo esto lo vamos a cambiar ahora, ¿vale? También. Llamamos a la función visitas que debería mostrarnos la última vez que hubo actividad de este usuario, ¿vale? Bien, me ha faltado hacer el require. Bien, me ha dejado loguearme correctamente, sin embargo dice que hay un error en la línea 16. Si hay alguien que vea el error, que lo diga. Ah, de nuevo no he incluido el archivo auxiliar. Bien, volvemos a tener el mismo problema de siempre y es que hemos sacado determinada información antes de utilizar las cookies, ¿vale? Entonces, cuidado, vamos a modificar de entrada esto que dijimos que va a tener que estar en todas las páginas que queramos comprobar que el usuario no se ha saltado la validación. Esto es un poco, pues, feo, ¿vale? Vamos a crearnos una funcióncita de una línea que haga esto y siempre tengamos que llamarla, que se llamará validar o algo así, ¿vale? Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Bien, con dos líneas hemos dejado listo la parte de validación, ¿vale? Es la línea que vamos a tener que poner obligatoriamente delante de cada una de nuestras páginas, ¿vale? Pues bien, comprobemos que funciona. Vale, fijaos, ya tenemos aquí la última actividad que tuve, fue en este instante, ¿vale? Si yo ahora cojo y recargo esta página, o mejor, fijaos qué momento es ahora, las 10, 51 y 30, ¿vale? He salido y voy a volver a entrar, pues ahora mismo, ¿vale? Me dice, la última actividad que tuviste fue hace, pues, 15 segundos, ¿vale? Ha funcionado correctamente. Vamos a ver cómo ha sabido él cuándo fue mi última actividad. De hecho, si salgo ahora, me dirá que mi última actividad ha sido ahora. Si vamos a... cada navegador lo tiene de manera diferente, ¿vale? Si vamos a las preferencias de nuestro navegador, tendremos por algún sitio algo de privacidad, mostrar cookies, ¿vale? Y si pinchamos en mostrar cookies, veremos que en nuestro caso, puesto que estamos trabajando... Ah, no he borrado la cookie que tenía de antes de las pruebas. Bien. ¿Veis que está la cookie duplicada, ¿vale? Es la cookie que tenía yo en otra página de pruebas, ¿vale? Bien, como estamos trabajando en local, no pone el dominio, ¿vale? Si os fijáis, aquí están todos los dominios que me han enviado cookies de manera transparente para mí y para el usuario, ¿vale? Pues vemos que en esta página me han enviado, que Google me ha enviado, el marca me ha enviado, me ha enviado también, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el contenido de las cookies, localhost, el nombre de la cookie se llama última vez, ¿vale? Y el contenido, aquí está un poco feo, puesto que el porcentaje dólar 2, perdón, el porcentaje 2F, ¿vale? Es un espacio, entonces me dice que fue el 31 del 07 de 2009, Friday, 09... Bueno, lo que pongo aquí, ¿vale? Será, pues, la hora. Bien, esa es la cookie, el contenido que tiene, ¿vale? Importante el detalle, la ruta y el servidor. Como podéis imaginar, esto, para que funcione correctamente, si yo me he enviado una cookie Google, por ejemplo, para poder recordar mi contraseña constantemente, no se debe de permitir que el navegador devuelva las cookies de Gmail a, pues, el marca o cualquier otra página externa, ¿vale? Las cookies se deben enviar únicamente a el servidor que lo originó, al dominio que lo originó, ¿vale? Esta cookie nadie más la va a poder recibir más que localhost, ¿vale? Igual que estas cookies de MnM, solamente las van a poder recibir el servidor de mnm.net, ¿vale? Bien, y además fijémonos en cuándo caduca, ¿vale? Le hemos dicho que caduque, pues, en siete días, así que me dice que caducará el día 7 de agosto, exactamente a la misma hora que tenemos en este instante, ¿vale? En el momento en que llegue el 7 de agosto a esta hora, esta cookie desaparecerá, ¿vale? Ya no se utilizará nunca más. Bien, insisto en lo del localhost y ruta, porque podemos indicarle a las cookies, aunque no lo hemos visto en este ejemplo, si tenemos un gran portal con diferentes secciones, por ejemplo, en la universidad, en la universidad politécnica, las cookies, por seguridad, no se mandan a todo el dominio upv.es, se mandan de manera diferente para profesores, alumnado y otros, ¿vale? Entonces, si yo consiguiera de alguna manera robar, porque esto se puede robar de alguna manera, las cookies de un profesor e irme a mi ordenador, no podría validarme, puesto que no estoy en la zona de profesores, etc. Entonces, es importante que nos fijemos que las rutas son necesarias y que podemos limitar que el envío de las cookies sea para ese servidor upv.es barra alumnado, ¿vale? De tal manera que solamente el alumnado va a poder recibir cookies de alumnado. Si el alumnado intenta recibir de manera maliciosa cookies de profesorado, no va a poder, ¿vale? Porque la URL es diferente, ¿vale? Entonces, que nos fijemos tanto en lo de servidor localhost como la ruta, ¿vale? Dominio y subdominio. Bien, pues en principio acabamos de ver cómo funcionan las cookies. Si ahora le hacemos limpiar, borro todas las cookies, me salgo, la primera vez, por supuesto, no me va a saber decir cuándo fue mi actividad, ¿vale? No pone nada. Esto, si lo hubiéramos programado bien, no debería salir, claro. Sin embargo, si hago logout, vamos a mirar las cookies. Ya me ha enviado la cookie y fijaros que tenemos la cookie última vez, donde ya me la ha enviado simplemente por acceder a la página, ¿vale? En el momento de que accedemos a menú 1.php, antes de enviarme ninguna información que pone logout, bienvenido, bla, 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 directamente, pues me ha enviado la cookie que ha sido almacenada en mi navegador, ¿vale? Bien, si nos logueamos ahora, vemos que efectivamente ha sacado la misma información que tengo yo ahora mismo en mi navegador. Pero, fijaos, que la ha recibido, me lo está sacando por pantalla, pero automáticamente me ha enviado una nueva cookie, me ha actualizado la cookie con el tiempo en este instante, 10.57, 10.57, lo que sea, ¿vale? Lo veis, de tal manera que yo estoy recibiendo cookies y actualizándolas a mi placer, ¿vale? Que es justo lo que necesitábamos. Esto es súper útil. Imaginaos cómo funciona un carrito de la compra. Hay maneras de hacer carritos de la compra donde quedan guardados los artículos que tú has seleccionado y el número de ellos con su identificador de la base de datos. El servidor, tú has ido eligiendo, el servidor nos va a enviar cookies con cada uno de los artículos que tenemos guardados durante un día, una hora, el tiempo que ellos consideren que puede ser que ya no compres, ¿vale? Así que una de las maneras de hacer carritos de la compra es utilizar en conjunto sesiones y cookies, ¿vale? Las cookies, podremos ver si entramos en las cookies, es recomendable entrar y ver qué cosas tenemos ahí. Por ejemplo, si os habéis fijado, la última vez que estaba mirando cookies, estaba mirando las de MNM, ¿vale? Pues bueno, es curioso ver cómo utilizan las cookies para saber determinadas cosas sobre nosotros y que no hagamos determinadas cosas, ¿vale? Pues bueno, es interesante que le echéis un ojo, ¿vale? Acabamos hoy con esto, ¿vale? Hemos visto hasta el momento tres cosas. Bueno, en realidad cuatro. Hemos visto los fundamentos del lenguaje, hemos visto cómo se utilizan las sesiones, cómo se utiliza el acceso a base de datos y cómo se utilizan las cookies, ¿vale? Mañana me traeré, para no tener que estar programándolo aquí, me traeré una base ya hecha donde tendremos todo esto en este mundo virtual de las mesas donde vamos a poder ir seleccionando y viendo cada una de las características, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Tenéis dudas? Si tenéis alguna duda, como digo, ahora se acercáis o ahí delante luego y me preguntáis sin ningún problema, ¿vale? Recordad que tenéis las transparencias colgadas en el servidor que os dije, ¿vale? Si alguno de vosotros no ha podido acceder, pues que me lo diga y le doy la URL. Muy buena pregunta. Si el usuario ha decidido deshabilitar las cookies, como podemos ver, aceptar cookies de las webs, si yo desmarco esto, las cookies no van a funcionar y por mucho que un servidor intente mandarme una cookie, mi navegador no va a almacenar nada, ¿vale? Esto se hace, pues, bueno, dependiendo de tu nivel de paranoia, puedes acceder a determinadas páginas, o sea, recordemos cómo funciona esto. Tú estás almacenando una información que te envía un servidor sin tú quererlo. Entonces, ¿qué pasa si tú estás navegando por determinadas páginas de determinado contenido que te envían una determinada cookie que puede afectar a una vulnerabilidad de tu navegador? Pues tú estás recibiendo esa cookie, te la comes y pueden explotar algún tipo de vulnerabilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, las personas que no les gusta esto pueden deshabilitar las cookies. Claro, también es cierto que la mitad de las páginas a día de hoy utilizan cookies. Entonces, es como deshabilitar... Yo las tengo activadas. O sea, quiero decir, si estamos en un entorno muy, muy, muy cerrado, de algo de desarrollo muy importante en una empresa y tal, por supuesto cierras todo. Pero a nivel particular, bueno, si... Que entren, ¿vale? Que me cojan lo que quieran, si es que van a hacer, ¿vale? No os preocupéis por eso. Vale, ¿y si tenéis más preguntas? Pues nada, nos vemos mañana en la última sesión donde pondremos en conjunto todo esto y yo ya traeré el código preparado de una aplicacióncita para que vayamos viendo todo esto, ¿vale? Arreglaremos también, como comentaban vuestros compañeros, los problemas de seguridad que tienen en estas páginas y haremos algunos comentarios sobre tema de rendimiento, optimización, etcétera, ¿vale? Y ya traeré el código preparado de rendimiento, optimización, etcétera.